El estudio AdVids habla de los mejores gestores empresariales 2022 basado en encuestas. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a don Jorge Díaz Cardiel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de verte de nuevo y de estar en Negocios Televisión. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro de tenerlo con nosotros. Le quería preguntar, ¿qué conclusiones sacamos de ese estudio? La primera es que tenemos buenos empresarios, buenas empresarias, directivos y directivas. Y en el último punto, directivas y empresarias diría que en los últimos tres años, con un fuerte aumento en su número, por meritocracia, no por una discriminación positiva de género. De tal manera que entre los top 25, los más importantes de todos los sectores, son mayoría mujeres. Hay 13 mujeres y 12 son hombres. Tenemos un buen empresariado, tenemos buenos directivos y desgraciadamente, en mi opinión, los poderes públicos no les dan ni la importancia ni el apoyo que se merecen. Dices, hay un gran número de mujeres. ¿Se va reduciendo cada vez más esa brecha entre hombres y mujeres? Sí, sí, pero con un apunte. Como esto no es la función pública o, vamos a decir, una ONG, sino que estamos hablando del mundo de los negocios, del mundo de la banca, del mundo del retail, del mundo de las telecomunicaciones. Lo que cuenta aquí es la meritocracia, como en Estados Unidos. Otra cosa es que haya que, con perdón de la expresión popular, haya que rellenar puestos o cargos en función de unas normas que están muy bien. De cumplimiento, por ejemplo, del gobierno corporativo, que forma parte de la ESG, donde, por ejemplo, hay un líder de los que hablaríamos de los 25, Tobías Martínez, que es el CEO de Celnex Telecom, que destaca en España como número uno en el cumplimiento de ese tipo de criterios ESG, Environment, Sociedad y Gobierno Corporativo. Entre ellos, el de tener mujeres en puestos directivos, mujeres en el Consejo de Administración. Pero aquí estamos hablando de meritocracia, de mujeres que han llegado arriba gracias a su esfuerzo. El presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fahine, ha revalizado en 2022 su posición como mejor gestor empresarial de España. Sí, además, la suya es una figura, como diría un maestro mío, que fue presidente de la Asociación Española de Banca hace 35 años. Rafael Termes, presidente y fundador del Banco Popular. Me solía decir, es una persona poliédrica, es decir, que tiene muchos aspectos en su vida, muchas caras. Pues el señor Fahine, Isidre Fahine, así lo es. Por un lado, destaca desde un punto de vista social, por su compromiso social, la responsabilidad social. ¿A través de qué? De la Fundación La Caixa, que es a través de la cual hace 50.000 programas al año de responsabilidad social empresarial, desde la inclusión laboral de colectivos que están fuera del sistema, educación digital, cierre de la brecha digital, lucha contra la pobreza, etc., a la cual dedica 500 millones de euros, que es la primera fundación europea que así lo hace y así dedica tantos dineros. Pero, sobre lo cual, tiene un reconocimiento por su compromiso social vinculado a la Fundación La Caixa y a su obra social. Pero luego tiene una vertiente empresarial que este año, 2021 y 2022, se ha puesto muy de manifiesto. Y es que, como tiene la otra cara de la moneda, la de Criteria Caixa, que es quien financia a la obra social. De algún sitio tienen que salir los 500 millones que he mencionado antes. Y ahí hay un montón de empresas, en el ámbito financiero y en el ámbito industrial, que dependen de Criteria Caixa. Bueno, pues, en este ámbito podemos decir lo siguiente. Y es que, ante los líderes de opinión y ante la población general, ha destacado enormemente Isidro Faine por dos factores. Por un lado, porque ha creado el banco más grande de España. CaixaBank ya lo era, pero con la adquisición de Bankia, en número de oficinas, aunque se han cerrado muchas, pero en número de oficinas, en omnicanalidad, en transformación digital, en banca digital, en e-commerce, en plataformas digitales, etc. Pues, nos encontramos con que CaixaBank se convierte en el primer banco de España. Y el gran impulsor de la creación de este banco, de la nueva CaixaBank, ha sido Isidro Faine. Que, dicho sea de paso, pues, se ha hecho con la deuda que, como usted sabe, Bankia tenía con el Estado español, por importe de 42.000 millones de euros del MEDE del año 2012. Que parece que pertenece a la prehistoria, pero los millones siguen estando ahí. Y, vía dividendos, pues, se va cada año cubriendo esa deuda. Tanto al Estado, por un lado, como vía dividendos nutriendo a la obra social. Y, segundo, Naturgy, que es una empresa sistémica para la economía española. ¿Por qué? Pues que tenemos muy pocas empresas energéticas y gasísticas en España. Nos encontramos con unas subidas sin precedentes del precio del gas y con un conflicto como el de Rusia y Ucrania, que nos puede dejar a toda Europa sin gas. En cambio, gas natural fenosa, la antigua gas natural fenosa, hoy llamada Naturgy, puede traer el gas licuado del Magreb, es decir, del norte de Europa, y suplir esa carencia. Como usted sabe, hubo una OPA el año pasado por parte de un fondo australiano, IFM, que quería, y ha entrado en el capital, hacer una OPA no querida, ni por el gobierno de España, ni por la Fundación Acaixa, máximo accionista de Naturgy. Faine, digamos que ha defendido la españolidad de la compañía de Naturgy, no quizá por un motivo, vamos a decir, patriótico, sino por un sentido práctico. Y es que España necesita una compañía energética muy importante, como lo es Naturgy. Todos estos factores son los que, por quinto año consecutivo, en el estudio Advice de Éxito Empresarial, hacen que Isidre Faine esté en primer lugar del ranking. Pues don Jorge Díaz Cardiel, como siempre, un placer que esté con nosotros. Buenas tardes. Un placer, igualmente. Y muchísimas gracias y felicidades. Gracias.